Sí, es normal. Y bueno, sale un poquito, digamos, de la tranquilidad habitual o de lo habitual, pero bueno, la sismicidad en el noroeste argentino está caracterizada, y bueno, un poquito escuchaba lo que ustedes estaban comentando. Por ejemplo, el sismo de ayer de las 14 con 36 horas fue un sismo de foco superficial, es decir, la profundidad de foco está localizada a 17 kilómetros. Y bueno, la magnitud fue 4.3, entonces eso hace que sea percibido por la población, bueno, lógicamente la gente que está, digamos, o que habita más cerca del epicentro, como fue por ejemplo la zona de Santa Clara, San Pedro, Oledesma, Libertador General de San Martín, ellos lo percibieron con mayor intensidad, con intensidades de 3 a 4, allí en San Salvador de Jujuy, ustedes lo percibieron con intensidades de 3, y bueno, como ustedes estaban comentando, no todas las personas lo perciben, por allí en los edificios altos, o gente que está en reposo, despierto, es probable que lo perciban. Y bueno, y después, por ejemplo, en la ciudad de Salta, que también fue reportado como percibido, y por varias personas alcanzó intensidades de 2 a 3. Está bien que, bueno, el foco, el epicentro del sismo, está localizado a 100 kilómetros al este de San Salvador de Jujuy, y a 142 al noreste de la ciudad de Salta. Por eso, digamos, también un poquito el patrón de percepción distinto. Claro. Ahora, Irene, le hago una consulta, ¿no? Usted forma parte del Instituto Nacional de Prevención Sísmica. ¿Se puede predecir que va a suceder un sismo? No, no. En el estado actual de la ciencia, ningún organismo sismológico, ni internacional, ni nacional, digamos como nosotros, podemos llegar a anticipar la ocurrencia de un sismo. Digamos que la predicción no existe. Incluso, digamos, los servicios sismológicos, que bueno, que tienen como sismicidad también mucho más habitual y más fuerte, como por ejemplo Japón, no se puede, tampoco, digamos, han logrado hasta la actualidad la predicción sísmica. Es algo que es muy difícil de lograr. Y bueno, ante esta imposibilidad de la predicción o de la anticipación al suceso de un evento sísmico, tenemos que trabajar siempre y tenemos que ser muy conscientes de lo que es la prevención. Y la prevención está, digamos, apunta a que nos vaya de la mejor manera posible cuando nos toca vivir un sismo y tiene que ver con las conductas humanas y tiene que ver con el tipo de construcción, tiene que ver con los planes de emergencia. Todo ello, digamos, apunta a que sepamos hacerle frente a un movimiento sísmico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!